¡Suscríbete! Bueno, está bien, los chicos se quedan. Tienen derecho a saber, ¿no? Está bien, Álvaro, como quieras. Diana, una de las propuestas que ha generado esta discusión es que yo creo que se debe prescindir de los servicios de los señores Tobía Franco, Javier Jara y Soledad Acosta. Sí, exacto. Y hay discusión porque yo obviamente estoy en contra de esa decisión. Bueno, Diana, vecinos, ¿cuál es tu veredicto? A favor de... María Julia. ¿Qué? No, no puede ser. No, pero no puede ser. ¿Cómo es lo que está haciendo? No, no. Nos viste crecer, soñar y llorar, entre tus paredes. Tanto ha de quedar, cuantas travesuras para recordar. ¡Adiós! Algunos se fueron, otros aquí estamos. Cada despedida se lleva un amor. Se lleva un amor. Y una nueva vida quedará marcada. Desde esta ventana decimos adiós. Adiós, 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 adiós. Rinconcillo de luz, mi castillo de luz, donde nunca estás solo y te duele menos todo. Rinconcito de Tintín, nuestro hogar y familias. Hecho todo de abrazos, de juegos y caricias. Tintín, 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 Tintín. ¿Qué estás diciendo, Diana? Lo que escuchaste. ¿Viste? ¿Viste, Carola, lo que te dije? Todos los ricachones son iguales. Y ahora... Empezó la pesadilla, Nano. Bueno, bueno, bueno. Me parece que está todo dicho. Gracias, Diana. No, no, yo quiero que me expliques un poco. No, basta, yo ya dije lo que tenía que decir. ¿Qué decís eso y ahora te vas que estás jugando? No, yo no estoy jugando. Simplemente, bueno, ya di mi opinión. Y bueno, en este caso... Estoy de acuerdo con María Julia. Es injusto. Es injusto, Diana. Vos sabés que es injusto lo que estás haciendo. Y eso que es la mediadora, ¿la elegiste vos, Alvarito? Bueno, nos van a tener que disculpar Gaston y yo. Nos tenemos que ir a redactar unos telegramas. De despido, por supuesto. Bien, Abdul, trajiste más ramas. Ahí está. No entiendo, ¿para qué las ramas? Bueno, son para tapar los oscuros del canasto. Lo voy a hacer yo. Me jura así, señor. Usted descansen. Yo voy a revisar la tela. ¿Qué se creen? No soy un inútil, ¿eh? Yo también puedo ayudar. Para. ¿Qué pasa, Abdul? ¿Lo vas a arreglar o lo vas a hipnotizar? Mira que yo no me quiero quedar a vivir acá, ¿eh? Mi señor, venga a ver eso. ¿Qué pasa? Este grupo no se rompió por accidente. Alguien hizo estos tacos en la tela. ¿Estás seguro? Mira, es una marca de cuchillo. Es verdad. Lo hicieron a propósito. Sí. ¿Pero quién? Ay, Gastón. Estamos asistiendo a un día histórico. Inolvidable. Sí, niño. Yo lo quería tener una cámara fotográfica. Porque se la veía tan bien, tan poderosa. Gracias. Y la cara de Álvaro, impagable. Todavía debe estar con la mandíbula en el piso. Qué gratificante es poner cada cosa en su lugar, Gastón. Tía, tenemos que hablar. Estoy pensando en poner un timbre en esa puerta. Podrías haber golpeado, ¿no? ¿Qué le hiciste a Diana? ¿Eh? Nada. Sí, algo le dijiste que le ató las manos. No seas ridículo. ¿Vos pensás que Diana es ese tipo de mujer? Además está bastante grandecita para aceptar mis consejos. Cosa que nunca hizo. A mí no me engañás. ¿Qué le hiciste? Ay, claro. Como perdiste, ahora inventás cosas. Siempre fuiste mal perdedor. Pero te recuerdo que a Diana la elegiste vos como mediadora. No se aceptan quejas ni devoluciones, querido. Una cosita más. Corre, ¿qué haces? Siempre en el medio. ¿Qué pasa? A partir de ahora, Gastón y yo nos vamos a instalar acá, en el hogar. No. Eso no puede ser. Acá no hay lugar, tía. Sí puede ser. Hay lugar, hay lugar de sobra. Ya tengo todo organizado. Vos no te preocupes por nada, Álvaro. Como siempre. Viste, Carola. Eso te pasa por confiar en todo el mundo. Al final, Diana... Te mostró lo que era. Una traidora. Y vos que la defendías. Nunca tenés que confiar en los ricachones. Son todos unos traicioneros. En serio. Ahí llegó el panqueque. Y tené cuidado, eh, porque en cualquier momento se da vuelta y te arruina la comida. Carola, ¿puedo hablar con vos? Le aviso, le aviso que yo de acá no me muevo. Por favor, Tali, déjanos solas. Necesito hablar con ella. Tali, por favor, anda. Está bien, está bien, me voy. Pero solo porque me lo pide mi amiga Carola. Carola, yo quiero explicarte lo que pasó abajo, ¿sabes? No hace falta. Yo ya sé lo que pasó. Es como dice Tali. Soy la tonta que se cree todo lo que le dice. Pero no, no. Mi amor, déjame que te explique. Yo tuve mis razones para tener que ponerme de acuerdo con María Julia. En serio. No me interesan sus razones. Por favor, escuchame, ¿sí? No. Váyase, no quiero saber más nada de usted. No. Me parece que ya no quiere escucharla. Qué raro, me dijo que ya venía para acá. Ahí está, debe ser ella. Pasá. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué te pasó? Nadie acortó con mi hermano. Genial. Y quiero, ¿estás contenta? Es que está re mal. ¿Quién? ¿Tu hermano? Sí, pobre. No me habló en todo el día. Ay, por esa rañosa, déjalo, ya se le va a pasar. ¿Qué sabes? Yo nunca lo vi así a mi hermano. Barbie tiene razón, no creo que le dure mucho. Bueno, y ahora tenemos que seguir con la segunda parte del plan. ¿Segunda parte? Claro. Para que la separación sea definitiva, tiene que conocer a otra chica. ¿Otra chica? ¿A quién? Yo. Pero... Escuchen bien, tengo una idea. ¿Pero por qué los he hecho? Si los chicos son buenos. Sí son buenos, pero María Julia tiene jabón en la cabeza, ¿entendés, Laura? ¿Jabón? ¿Adentro de la cabeza? ¿Qué, como un lavar ropa? No, Laura, es una forma de decir. Sí, pero yo quiero que vuelva sola. Es verdad, Clarita, ¿por qué no me llamas? Dale, por favor. Oye, Mateo, no puedo, porque yo tampoco tengo el número de salud. No sé, Ernesto. Ah, señorita. ¿Qué están haciendo ustedes acá? No importa, despejen la habitación. Gastón, usted va a dormir acá. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo es eso? No me gusta repetir las cosas, saben que odio eso. ¿Y yo dónde voy a dormir? Con Nadia. Yo voy a ocupar el ex cuarto de Soledad. Hay lugar para todos, así que, rapidito, despejando, rápido, chicos, por favor. Querido, vamos, vamos. Ch, 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 sin protestar, vamos. Bueno, me parece que acá Gastón va a estar muy bien. Bueno. Ah. Sí. No, no hagamos caso a esas historias que se cuentan de espíritus y fantasmas que rondan la casa. ¿Fantasmas? ¿Qué le pasa ahora? Hombre grande, se me pone pálido. No vamos a creer esas tonterías de almas en pena que van por todas las habitaciones, ¿no? No, ¿cómo creer tonterías? Vamos, no. Vos, vos, en fin, que descanse. Gracias. Caro, no llores. Toma un poquito de agua. Gracias. No te tienes que poner así. Ya sé, pero me siento una tonta. Yo confié en Diana, pero todos me hacen lo mismo. Son re buenos y, al final, me traicionan. Todos no. Yo nunca voy a hacer eso. Julián, vos sos lo importante para mí. Prometeme que no me vas a dejar sola. Nunca te voy a dejar sola, Caro. Te lo prometo. Gracias por venir. La verdad es que no tenía con quién hablar de ese tema, así que te lo agradezco mucho. Sí, me imagino. La verdad es que todavía no puedo creer que tu hermana te haya chantajeado de esta manera. Yo tampoco, pero lo hizo. Aunque me dolió mucho, te juro que la que más me preocupa en este momento es Carola. Mirá, yo voy a hablar ahora mismo con María Julia. No, 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 por favor, no quiero. No, no, no. ¿Pero ni a nada? Está muy resentida, no. Tengo miedo que haga cualquier cosa, no. Por favor. Te juro que me acuerdo de la carita que tenía Carola y me agarra un dolor en el pecho insoportable. Estaba tan desilusionada de mí. Diana, yo te lo advertí. No podés seguir así. Estás pagando un precio demasiado alto por mantener un secreto. ¿No te parece que tenés que enfrentar la situación y decirle de una vez por todas a Carola quién es su madre? ¿Pero cómo hago para decirle que...? Que yo tenía todo para criarla y... Y la abandoné. No, no, no es verdad. No tenía todo. En principio, tu madre no lo hubiese permitido nunca. Sí, bueno, pero ¿cómo le explico que... Que yo nunca quise buscarla hasta ahora? Sí, es... Difícil, muy difícil. ¿Y vos cómo pensás que ya lo pude tomar? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero tenés que arriesgarte. No podés seguir así. De eso sí estoy seguro, Diana. Si se quedan acá yo agarro la pelota en una bolsa con comida y mina, chicos. Yo me las pico, las pico. Ay, ay, mío. Yo también no me voy a quedar con esa bruja que se exploro, no me quedo. Ay, ay, cálmense un poquito, chicos. Me están volviendo loco. Cálmense. ¿Y entonces hace algo, Álvaro? No vamos a poder ni respirar con esos dos atrás nuestro todo el día. No, el día no. La noche también, eh. Yo también. ¿Qué pasa, Dano? Lo que pasa es que María, Julia y Gastón se van a quedar a vivir acá. ¿Aquí? Sí. ¿Acá? Sí, nos van a triturar las 20, las 30. Bueno, no sé cuántas horas tiene el día, pero son muchas. Bueno, ¿por qué no las cortan? Algo se me va a ocurrir. Quédense tranquilos. ¿Qué? ¿Qué? ¿A ver qué se te va a ocurrir? Ir al juzgado otra vez o llamar a tu abuela de nuevo. ¿Para qué? Si sabés que eso no funciona. Bueno, funciona, ¿no? Las cosas las tengo que resolver yo. ¿Eh, Lucas? No, vos seguís buscando mediadores, ¿qué? Nosotros nos ocupamos de esto. No, yo les pido, por favor, que ustedes no hagan nada. Que se queden tranquilos, ¿ok? Y que no empeoren las cosas. ¡Hola! ¡Tiene razón! Javier, estoy hablando, chicos. ¡Chicos, estoy hablando! Javier, no se escucha nada. ¡Hola! Salgo para allá. ¡Chau! ¡Chicos! ¡Eh, eh, eh! Yo ahora voy a salir. Después vuelvo. Y vengo enseguida, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo con lo que hacen! Tranquilos. ¿Le vamos a hacer caso, sí o no? Obvio que no, ¿eh? Quédense tranquilos. Que la bruja y el buchón no pasan de maní. Genial, pero a ver, Lucas, ¿qué hay que hacer? No, ustedes nada. No quiero meterlos en líos. Vamos a ir los más grandes, ¿ah? No quiero dejarla afuera porque no está bien. Bueno, trae. Vení, trae. Vení que te cuento, dale. No me gusta que nos dejen afuera de todos, ¿eh? Ay, nene, fue por tu culpa. ¿O tú olvidás dónde escondiste la ballesta? No. No. ¡Hola! ¡Hola, chicos! Sí, pasá. ¿Vos sos el novio de Natla, no? Eh, no, no. ¡Hola! ¡Ay, Maxi! ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, tengo que pedirles algo muy importante. Lo que quieras, ¿eh? Decime. No, gracias, pero quiero hablar con los chicos, nada más. Mita con los chicos, así que te vas. ¡Te vas! ¡Te vas! Sí, porque no es para vos. ¿Qué nos querés decirte? Tengo algo muy importante para darle a nadie. ¡Ah! La voy a llamar. No, no, espera, espera, espera. ¿No? Prefiero que se lo den a ustedes. ¿Vos? Es muy importante, ¿eh? Y quiero que se lo des lo antes posible. Quédate tranquilo, yo se lo doy. Chao, chicos, gracias. Chao. Chao. Primero sin amor, ahora sin trabajo. Así no vale la pena vivir. No me voy a brotar, te digo, me vas a ir. Ya tengo, por acá siento una ronchita, mirá. ¿Lo tengo ahí o...? Sí. Me pica todo. El Iván y yo, y yo, que sin trabajo no puedo pagar el alquiler. Y la verdad que no quiero volver a vivir con mis viejos. Bueno, basta, basta. Yo también tengo miles de problemas, ¿eh? Bueno, eso tenés razón. ¿Sabes la última? María Julia y el perrito faldero ese que tiene, se vienen a vivir al hogar. ¿Qué, el mayordomo? Sí. No. No, no, qué garrón. No, y además de eso, los chicos. Los chicos que piensan que yo no voy a poder contra mi tía, que no, me perdieron la fe. Y bueno, ¿qué querés? Es lógico. Viste, los chicos perciben todo. Lo ven. Va a ser muy, pero muy difícil crean esas... ¿Cuántas cosas intentaste? ¿Cuántas cosas? Fracaso tras fracaso tras fracaso y tratamos algo contra María Julia. Bueno, cortala, cortala, Tobías, cortala. Mi hija, no le hagas caso. Estás equivocado, Tobías, ¿eh? Además, tengo un as en la manga todavía. Pará, 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 ¿qué vas a hacer? Ya va la bala. Pero no debe estar, no es que no tiene a nadie. Ay. ¿Naira, estás por acá? Sí, en mi bocillo, mirá. ¿La ves? Debe estar trabajando. Mejor se lo dejo acá. No, Max dijo que era re importante. Sí, importante, pero cuando nadie abra la puerta lo va a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, sí. Nadia, decíle chau a Maxi. ¿Qué haces acá? Eh, eso. Nada. Te vine a traer esto. ¿Qué es esto? Me lo dio Maxi para vos. ¿Qué haces? No lo quiero, ¿sabes? Pero, ¿en serio? Sí, sí, yo lo quiero. Andate, chau, tú luego, nena. Andate. Bueno, como quieras. Perdóname, Maxi. No te quiero arruinar la vida, chau. ¿Y eso, niña? Es el mejor licor que pude conseguir en toda Europa. Quiero brindar con usted, Gastón. ¿Conmigo? Exacto. Vamos a brindar... ...por mí. Y por mi fiel servidor. ¡Qué emocionante! No, no, Gastón. Usted no puede beber. Pero, ¿por qué no...? Porque ese licor es muy fuerte. Tengo miedo que le haga mal. Además, tiene que seguir vigilando. Bueno, Gastón. Por nuestro reino. Salud. No, a los ojos, Gastón. Salud. Salud, niña. Listo. Terminé. Ahora voy a ver qué le querías decir a esa grasita, Maxi. Bueno, tenemos que ir a descansar porque mañana nos espera un día muy largo. Sí. Así que, por favor, le pido. Guarden muy bien esto. Sí, niña. Haga una última ronda de vigilancia y luego puede acostarse. Gracias. ¿Y qué sueña con los angelitos, niña? Gracias. Delicioso. Delicioso. No, se va a enojar la niña, bro. Pero un traguito, ¿a quién le hace mal, no? Claro. Bueno. Bueno. Lo vamos. Hola, Nadia. Funcionó. Yo no sé qué te pasa, pero me gustaría saber. Esta noche, cuando estén todos dormidos, te espero en la puerta del hogar. Así hablamos. De paso, te quería contar que mañana empiezo el taller y me gustaría que me desee suerte. Bueno, si no venís, lo voy a entender. Y no te voy a molestar más. Lo prometo. Te mando un beso. Ay, Maxi, cada día me gustas más. Uno más y listo. ¡Señor! Interna, ¿qué hace aquí y hasta ahora? Otra vez escuché esos ruidos, tengo miedo. ¿Qué ruidos? No sé de qué está hablando. ¿Qué? ¿Que usted no sabe que esta casa está construida sobre un cementerio? Sí, sí. Todas las noches se escuchan ruidos, gemidos, arrastradas de cadena. Sí. Son cuentos, cosas que se dicen. Mire, vayan para su cuarto porque... ¡Listo! Seguro que fueron los chicos. La única que le hacían caso era Sol. Y también era la única que no le tenía miedo a los cucos. Pero ella ya no está. Acá no hace falta ninguna soledad. ¿Qué fue eso? Vio, vio, ya lo dije. Son los cucos, sí, son los cucos. Tengo miedo. No quiero que me pase lo mismo que a Mayra. ¿A quién? A Mayra. Era una chica que desapareció y nunca más la volvieron a encontrar. María Julia no le dijo nada. Seguro porque no quería que se asuste. Sí. No, 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 no puede ser, no puede ser, no... Hagamos una cosa. Sí. ¿Yo me voy para mi cuarto? Sí. ¿Usted se va para el suyo? Sí. Y... buenas noches. Ya. Este tipo resultó ser más midoso que Mateo, ¿eh? Sí. Una o dos más que la damos y se va llevando la casa. ¿Sí? Sí. Mara, Mara, si... Si María Julia no... ¡No me importa! Siempre me dejan de lado. Yo quiero saber qué hacen los chicos. No, yo quiero ir a Nadmir, Mateo. No, yo quiero saber qué hacen. Los fantasmas no existen. Los fantasmas no existen. Los fantasmas no existen. ¡Ahhh! ¡Sí! No, no, yo no hice nada. ¡Ah, no! ¡Venga por acá! ¡Vate! ¡Vate nunca! ¡Ven! Ya. Ya no hay nada. Desa... Desapare... ¡Cío! Cuando tengamos el operativo por la zona, nos damos otra vuelta. ¡Ay, dale! Chicas, que no se corten. Vengan, ¿eh? Chao. Chao, nos vemos. Cuídense. Ahí está. ¡Alto! No, estoy buscando... ¡Silencio! ¡Sota la pared! ¡No, no, no! ¿Qué haces por acá? Estoy buscando... Estoy buscando... ¿Estás buscando una casa para robar? ¡No, no! ¡No, no! ¡Chicas! ¿Qué? Chicas, él es Álvaro, el amigo del que yo les hablé. ¡Claro! ¡Claro! Nosotros nos conocemos. ¡Álvaro! ¡Un susto! ¡Me pegué un susto! La verdad que... Perdóname. ¿Vamos? Vamos. Tenemos que continuar con el operativo. Sí, continúen. Continúen, oficiala. Continúen. Adelante. Ah, me pegó un susto. Sí, no, pero porque se confundió porque ya están todo el tiempo. ¿Te viniste a ver? Sí. Sí, porque tengo un problema terrible. Es que... Disculpá que te vengo a ver hasta ahora. Pero mirá. Mi abuela le dio este poder a María Juli. Tiene el 50% del hogar. Nos está haciendo la vida imposible. Yo no puedo más. ¿Y yo qué tengo que ver? Y quisiera ver si podemos averiguar algo para frenarla. Sí, pero yo no... O sea, ya no sé si... Por favor. Por favor. Es muy, muy importante para mí. En serio. Bueno, está bien. Voy a ver qué puede hacer. Bueno, gracias. Chau. Chau. ¿Viste lo mismo que yo? Yo tengo un hambre. Quizás Abdul pueda curar un poco la comida, ¿no? Sí, mi señor. Sí. Pero... Si me permite, le voy a hacer una sugerencia. Creo que es mejor que yo me quede aquí juntando agua. Y ustedes se van a encender el fuego. Así adelantamos. No. No me parece una buena idea. A mí sí, vamos. No. No tenemos que estar separados. No se preocupe. Yo me cuido solo. Aparte, ustedes son dos. O sea, va. Pueden pasar porque se hacen un ruido. Gritan y yo voy para allá. No hay problema. Vamos. ¿Seguro? ¡Vaya! ¡Vaya con el príncipe! 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 Dele, bastón, despiertese Uy, no se despierte, ¿y qué hacemos? Ya sé ¿Y si estamos haciendo como camilla? Dale, trae lo que lo ponemos ahí Dale, trae lo que lo ponemos ahí Dale, bastón ¿Y qué te pensás que estoy haciendo, José? Pero no se puede, no podemos nosotras solas Laura, ¿por qué lo asustaste? Él me siguió y me puso nerviosa Bueno, tampoco es la culpa de ella, José Hola ¿Y este qué le pasó? No sabemos, de repente escuchamos sonrido y lo hemos tirado Vengan chicos, rápido Lucas, le damos a tu tiro y nos matan, Lucas Sí, 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 sí Fuerta, fuerza ¿Qué hacemos ahora? ¿Y ahora que asustamos al mayordomo? Nos toca María Julia Vamos ¿Escucharon? Sí, siguen con el plan ¿Y qué hacemos con este? Y no sé, dejaron tirado por ahí No, pobrecita, se va a morir de frío acá Ya sé Listo Vamos a dormir Si mañana nos preguntan, no sabemos nada de nosotros Ya Vamos ¿Y si por culpa de esta fogata nos descubren? Quedate tranquilo, es chiquita Hay tantas plantas en este bosque que de lejos ni se ve Amir, ¿no te parece que Abdul tendrá que haber vuelto ya? No, es un poco torpe Seguramente se le cayó el agua y tuvo que volver al río a juntarla No, no creo Nos hubiese avisado Algo raro le pasó Vamos a investigar ¿Qué? ¿Caminar otra vez? Mi lobo Además me duelen los pies ¿Cómo voy a ser tan Deja Voy a ir yo Ay, pero no me puedo dormir Hace tres horas que me acosté Y nada Cuando parece que sí Al golpe me vuelvo a despertar Ay ¿Qué estará haciendo Maxi? ¿Estará pensando en mí? ¿O estará durmiendo? Mejor que no piense en mí Se debe pensar que yo soy una mina re embromada Pero va a ser mejor que se olvide de mí ¿No? Sí, sí Sí, va a ser mucho mejor Bueno, Cleo Yo me voy a caminar un rato ¿Querés venir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Gatón? ¿Es usted? ¿Qué? ¿Qué son esos ruidos? Desaparecieron ¿Gatón? ¿Es usted? Dile, ahora ¡Otra vez esos ruidos! ¿Quién anda ahí? Ahí viene, ahí viene Esto debe ser cosa de Álvaro Me enjuego la cabeza Pero yo quiero dar una lección Conmigo no va a poder ¿Dónde estoy? ¿Por qué? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Dónde estoy? A mí no me van a engañar Con una sabanita de moro milanga Debe ser Tobías O Javier Gastón ¿Qué hace usted ahí? Gastón ¿Eh? Vamos, levántese, hombre No se habla la víctima Se lo pido, por favor Fue un golpecito de nada Dígame ¿Qué hacía ahí parado En el medio de la sala Con esa sábana en la cabeza Como un monigote? No me acuerdo ¿Cómo que no se acuerda? ¡Ah, sí! Sí, sí Las nenas Las nenas que atravesó la pared Sí Por favor, se lo pido Estoy hablando en serio Me han despertado de madrugada Y usted sabe que no me gusta Porque me cuesta dormir No se lo juro, María Julia Este, la nena atravesó la pareja Como si fuera de aire Le pido, por favor No estoy para bromas Pero, la nena atravesó la... Quédese quieto Quieto Gastón Usted tiene olor al alcohol No Usted ha estado bebiendo mil licorias No, yo... ¿Yo? No me mientas Bueno, un poquito Dios mío ¿Cómo no quiere ver chicos Atravesando las paredes O caballos galopando por el techo? Dígame Si está bebido Ah, no va a volver a repetirse Por supuesto que no va a volver a repetirse Olvídese del ascenso No, no Desde este momento Vuelve a ser Nallo Usted no puede hacer eso, señorita Ya lo hice Esto es para que aprenda Ser responsable No me llore No me llore, Gastón Bueno, basta Vaya la rucha No llore, hombre grande Cleo Aunque era donde me iba a enseñar a leer Maxi Oh, pero bueno Veo que no aprendo a más Parezco un caballo de dos patas No, no, Nadia ¿Qué decís? Si aprendiste un montón Y estoy muy orgullosa de vos Mi tía Cleo Acá está el libre de Maxi Se lo olvido Se lo voy a tener que llevar a la ferretería No puedo decir para qué vine Para seguir amargándome más Mejor volvamos a casa, Cleo Hola, Nadia Maxi ¿Qué haces acá? Te estaba esperando en la puerta ¿A mí? Sí Te vi subir y bueno ¿Podemos hablar? ¿Abdul, dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¡Abdul! ¡Abdul! Esto no me gusta nada ¡Ayyy! ¡Para! ¡Para! ¡Soy yo! ¡Ah, mira! ¡Sos vos! ¿Qué haces acá? ¡Te vino a buscar! ¿Puede que? ¡Ah! ¿Tenías miedo? ¿No? ¿Qué? ¡Miedo yo! ¡Por favor! ¡No conozco esa palabra! ¡Te vino a cuidar solamente! Te creo, te creo, sí ¿Algún rastro, Abdul? No, no Mirá que busqué, busqué Nada Ya sabía El tonto se perdió ¿Sabes qué? Lo mejor va a ser que buscamos por lados diferentes Separados ¿Te parece? ¿Qué pasa, principito? ¿Qué pasa? ¿Te ves miedo? ¿O me parece? Elegí ¿Por dónde querés ir? Miedo yo Por favor Miedo ¿Cómo voy a tener miedo? Mirá, no sé de qué querés que hablemos Yo no tengo nada que hablar con vos, ¿sabés? ¿Y entonces por qué me viniste a ver? Perdón, yo no te vine a ver a vos Yo salí a tomar aire Ah, pero ¿escuchaste que hace que te mandé? No, no escuché nada ¿Qué te pasa, Nadia? ¿Por qué cambiaste tanto? Desde un tiempo ni me registrás Eso es cosa mía, ¿sabés? Y lo único que a dos se te tiene que grabar acá adentro Es que yo no quiero saber ni jota con vos, ¿me entendés? Pero, dije... Pero nada Pero nada, nada Yo no quiero saber nada con vos, ¿me entendés? Dos cabezas huecas, ¿no entendés? Sí, yo entiendo, pero... Me empezaron a pasar cosas con vos y... Yo pensé, a lo mejor me equivoqué, pero... Que a vos te pasaba lo mismo No, te equivocaste, a mí no me pasa nada con vos Y por eso te corté, para que no te sigas enganchando conmigo Está bien, yo solamente me quería sacar la duda Darte un tiempo, a ver si estabas confundida y cambiabas de opinión Pero veo que no es así Y estás muy segura, ¿no? Si es así, me voy Chao Perdóname, Maxi, perdóname Te debí extrañar mucho, Maxi ¡A mí! Amir ¿Dónde se metieron? Esto cada vez me gusta a mí ¿Quién anda ahí? ¡Ajúdame, por favor! ¡Ayúdame! Ahora vas a hacerle compañía a tus amiguitos ¿Quién dijo eso? ¿Qué le hizo a mis amigos? ¡Conteste! No, Álvaro, no, no se puede hacer nada María Julia es dueña del 50% María Julia es dueña del 50% Tiene derecho legalmente ¿Qué castigo? Algo, 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 algo tiene que haber Bueno, sí, hay una opción ¿Cuál? ¿Cuál, decime? Ella estuvo internada en una clínica psiquiátrica Sí Bueno, si se puede probar que es mentalmente incompetente ¿Cómo? O sea, que está loca La podemos internar en una clínica psiquiátrica nuevamente y... No, no, no No, 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 tan lejos, no Es mi tía después de todo Le va a hacer la vida imposible a los chicos, no sé qué hacer Es que sos muy bueno, Álvaro No No, no, perdóname ¿Por qué? Disculpame Disculpame, pero no, no No, no puedo, no No Gracias por todo Qué bueno que estuvo anoche Sí, el miedo que tenía el nabo de bastón era impresionante Y la bruja pasaron la peor noche de su día Seguro que esos dos no se quedan ni un día más acá, ¿eh? Están haciendo sus valijas, obvio Buenos días Buenos días, señorita Anoche Encontré este pequeño objeto ¿Alguno de ustedes me podría decir... ¿De quién es? ¿Muestro? No No, no, no es Yo, yo nunca lo oí Nunca lo oí Bueno De alguien debe ser Pero no importa Esta bolita sola no llegó saltando a la casa, ¿no? Pero como parece que no me quieren decir la verdad Entonces los voy a tener que castigar ¿Por qué? Porque soy la directora y se acabó ¿Y qué no lo vas a ir ahora? Ya se van a enterar a su lector No sé, pero seguro que está tramando algo, brojo No está jugando, ¿eh? No, no, no No importa, podés ¿Llamó Soledad? Ay, no La re extrañas, ¿no? No No, no, no Además yo ya descubrí que era lo que ocultaba, ¿eh? Así que no la voy a molestar más a ella ¿Cómo te enteraste? Fui hasta el pueblo De ahí la enfrenté y ella me... Me contó todo Ay, pobre Debes estar re mal, ¿no? Bueno, pero... Ahora por lo menos sabés que aunque te ame con toda su alma No pueden estar juntos Yo no creo que me ame con toda su alma, como vos decís, ¿eh? Porque la vi abrazada con Santiago y los veía muy bien No, no, no puede ser ¿Por qué no puede ser? Pensé que Santiago... Nada, nada, nada más caso Son cosas que se me ponen en la cabeza Y yo no tengo pavada siempre, pero... Pero... Ah, ah, ah Estaban buscando a los chicos No sé, que querían hablar con vos Están ahí en el comedor, ¿eh? Clarita, decime la verdad Eh, no Ah, no Estoy ocupada Me parece que... Soledad sigue ocultando cosas El que rompe paga, ¿eh? Mira, Lora, ¿qué te dijo Roberta? ¿Se puede hacer algo? No No, no se puede hacer nada Ya agoté todas las posibilidades Nuestro plan también falló, ¿eh? Sí, pero ¿y ahora qué hacemos? Yo no quiero que llene a Javier a Tobias Además, extraño a Soledad Chicos Ustedes fallaron Yo también fallé Tenemos que unir fuerzas ¿No? Para, para, un poquito ¿Cómo es eso? Eso, Álvaro ¿Qué quiero decir? Se tienen que olvidar De todo lo que les vengo diciendo hace tiempo De portarse bien De no hacer lío ¿Eh? No, para un minuto, ¿eh? Estoy muy bien Te sentí bien porque fiebre no tiene Estoy mejor que nunca Le vamos a demostrar a María Julia Que nosotros somos los dueños del hogar ¡Buenísimo! O sea María Julia No se va a quedar con el hogar La vamos a sacar ¿Por las buenas O por las malas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hola? Carola Soy yo, Diana No quiero hablar con usted No, no, por favor Tenés que escucharme Quiero que vengas a mi oficina Quiero hablar con vos ¿Para qué? ¿Para que me engañe de nuevo? No Quiero que sepas ¿Por qué tuve que ponerme del lado de María Julia? Por favor No sé Es que cuando sepas la verdad Vos me vas a entender Por favor, Carola Bueno Está bien Voy para allá Buenas ¡Sole! ¡Volviste! ¿Necesitas ayuda? Contrate al mejor catering de la ciudad Y que nos traigan a su mejor personal Tiene que estar todo perfecto, Gastón Perfecto Ya sé qué hacer para que no nos echen ¿Sí? Sí ¿Qué se te ocurrió? Bueno, Diana ¿Qué hacemos? ¿Hablamos entre las tres de tu secretito? ¿Por qué no la querías entender? Julián, no entendés, ¿no? Pía para mí ya fue Y no la quiero ver nunca más ¿Qué es esto? ¡Ahora, Panamá! Y eso es pudín de pan Mira lo que hago con esto Mira, mira Míralo, ¿eh? Disculpen, disculpen Salgan a los segundos No No, Diana Hoy se despide Hoy se despide ¿Qué es esto? No, Estela No, no te obliga a quedarnos acá Si suelta el globo No lo vayas a ir nunca Ahí están Corran, que no se capen Por favor Bueno Bueno, está bien Los recontrato Silencio, silencio Ahora se callan Se quedan tranquilos Después hacemos los contratos No hace falta esperar ¿Qué haces? ¡Vos acá! ¿Y esto? Acá vino alguien ¿Pero quién? Leopatra ¿Estás segura que no viste a nadie? ¡Ah! ¡Ah! ¡No te olvides! Nos Viste crecer Soñar y llorar Entre tus paredes Tanto ha de quedar Cuantas travesuras Para recordar Algunos se fueron Otros aquí estamos Cada despedida Se lleva Un amor Se lleva Un amor Un amor